Hola que tal mis amigos y seguidores de Archie Farandula, les comento que Gerard Piqué es uno de los protagonistas indiscutibles de la actualidad. El creador de la Kings Legal ha estado envuelto en varias polémicas durante estos meses después de su sonada ruptura con la cantante Shakira y tras el anuncio de su nueva pareja sentimental Clara Chia. Una ruptura que no ha sido fácil y que después de la famosa colaboración entre Shakira y Bizarrap, los rumores de la causa de la separación estuvieron más vivos que nunca. Ahora Shakira ha abandonado definitivamente con sus dos hijos, Chacha y Milán, la ciudad condal donde vivía con el ex futbolista. Los dos llegaron a un acuerdo en medio de las negociaciones por su separación en el que los hijos de ambos podrían vivir con ella en Miami, Estados Unidos y Gerard Piqué podría pasar 10 días al mes con ellos. Por eso el deportista va a poner rumbo a la ciudad estadounidense este martes 25 de abril. Así lo adelantaba la semana pasada el diario La Vanguardia. Shakira dejó Barcelona junto a sus hijos y sus padres el pasado domingo 2 de abril, cerrando una etapa de su vida y dispuesta a comenzar una nueva. Una decisión que fue un tanto precipitada y que los rumores decían que Piqué no se lo tomó muy bien y se quedó algo desilusionado. Pero parece ser que esa sensación de tristeza desapareció ya que por fin vuelve a ver a sus hijos. Además, los padres del futbolista declaraban este fin de semana en el torneo Conde de Godo que todo estaba muy bien. Gerard Piqué emprendió este viaje sin un lugar en principio donde quedarse en la ciudad, ya que tendrá que buscar su propia casa para poder estar con sus hijos. Hasta entonces el catalán se alojó en un hotel. Varias fuentes cercanas al deportista aseguraban a la vanguardia que el ex futbolista Gerard le hizo saber a Shakira que no le exigiría desalojar el inmueble. Y es que el ex blaugrana quería que sus hijos terminaran el curso en Barcelona, ya que era su máxima prioridad. Por lo que la decisión de mudarse tan repentinamente de Barcelona fue exclusivamente de Shakira.